Hay una gran diferencia entre Corte Interamericana y Comités de Derechos Humanos o Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son cosas parecidas, pero no es igual. No es lo mismo. Y además de esto, ya se han pronunciado que la Corte Interamericana, incluso la Corte Interamericana, no puede ser entendida como una cuarta instancia. Y con estas dos causales estamos haciendo del recurso de revisión una cuarta instancia cuando es un recurso extraordinario. Entonces es peligroso abrir la puerta de esta manera, Milton. Ahora, esto además, por el otro lado, el grado de la justicia ecuatoriana, ¿es cómo fiscalizar las actuaciones de los jueces nacionales del Ecuador? Digamos que sí, porque al final estamos diciendo no confío en mi sistema y por lo tanto tengo que irme a otro sistema para procedimientos ordinarios. La Corte ya existe, el camino para llegar a la Corte ya existe para revisar cuestiones de vulneraciones a derechos humanos. Claro, una cosa es no confío y otra cosa es voy buscando lo que se me ajuste. Exactamente. Y el momento también político en el que se da, ¿no es cierto?, da mucho que desear también y por qué estamos haciendo en este momento. Claro, el momento político en el que se da, además, ¿quiénes lo presentan? Sí, además de eso estamos viendo un momento en donde tenemos índices de violencia muy altos, en donde se te ocurre poner unas causales para el recurso de revisión. Exactamente. Ahora, fueron presentadas a última hora estas dos, ya vamos a hablar de la otra que es el tema de levantar la reserva de investigación de la Fiscalía. Pero se dan a última hora, se incluyen a última hora para un debate y muchos amanecieron después del feriado con estas dos propuestas. Claro, y por supuesto es lo que llama la atención, porque se podría discutir, como digo, existen legislaciones como la colombiana, la argentina, que sí te permiten revisar una sentencia cuando exista un pronunciamiento de la Corte. Digamos, tal vez hay que analizarlo más, pero cómo lo ponen, cómo lo presentan es lo que llama la atención. Dicen sectores políticos que esto es meterle la mano a la justicia, pero la mano ya está metida. Es lo que te decía hace un rato, la mano ya está metida hace rato, ¿no? Porque realmente vemos que ninguna de las reformas, ni estas que nos presentan ahora, ni las anteriores, tienen un sustento técnico. Son simplemente políticas muy alejadas a la política criminal, que es otra cosa. Y la otra, la del 584, que habla de esta, quitarle la reserva de investigación a la Fiscalía. Entonces ya dicen otros que esto es para que se legalicen los campaneros. Es un absurdo, no tiene ningún sentido de ser. La reserva de la investigación previa está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal, en donde solo las partes procesales pueden acceder por temas de derecho a la defensa, los abogados también pueden acceder. Y en este momento, con la reforma, lo que se busca es que otras instituciones tengan acceso a la reserva. Pero si Milton, hoy por hoy, como se encuentra tipificado el tema de la reserva de la investigación previa, se ha filtrado información. De hecho, eso es uno de los motivos, o es lo que se sospecha, o de la hipótesis de por qué murió uno de los fiscales, del último fiscal que llevaba uno de los casos, ¿no es cierto?, que se filtró información. En el caso metástasis se ha filtrado información. Siempre se filtra información. Y eso que ya está la reserva de la información por malos funcionarios, lamentablemente, que filtran información. Si yo abro el abanico para que otras instituciones puedan conocer de las actuaciones dentro de una investigación previa, estoy abriendo la puerta para que existe incluso más filtración y que esto pueda también ser, como decías, los campanazos. Ahora, busquemos un poco la lógica. Pogámonos del otro lado. ¿Por qué se quería hacer esto? La verdad es que no encuentro ninguna lógica, porque si los organismos de control, como Contraloría, Procuraduría, podrían, digamos, pedir informes a la Fiscalía, podrían, tal vez, pedir documentos, no de la investigación previa, pero espera que sea público para también hacer un control sobre, tal vez, la Fiscalía, pero no es necesario hacerlo en investigación previa. Porque, claro, muchas veces... Pero entorpece la investigación. Puede entorpecer la investigación. Hay actuaciones urgentes. De hecho, hay técnicas especiales de investigación que tienen un carácter de reservado. No podría abrirse de esta manera un tema tan delicado como una investigación previa. Esto cae en medios tradicionales. Esto podría caer en medios no tradicionales. Redes sociales. Redes sociales. Pero, sobre todo, esto cae en manos de políticos. Y entonces, aquí en el país, muchos dicen, yo al político no le encargo ni un saco a lacranes. Exactamente. Y no tiene una lógica, porque si tú revisas otros artículos de esta reforma, tú tienes que hay ciertos delitos que hacen que las audiencias sean privadas o que los procesos sean privados, como, por ejemplo, temas de integridad sexual, niños, niñas, adolescentes, y delitos contra la estructura del Estado. Y, sin embargo, estás poniendo por un lado que se abra la investigación previa para estos organismos de control y, por otro lado, en estas audiencias que son privadas, el legislador te está diciendo, abramos estas audiencias, las de estructura contra el Estado, a petición de las partes y decisión motivada del juez para que sean públicas. Entonces, no hay una coherencia entre las cosas que hablamos, ¿no? Entonces, por un lado, también el código de estas reformas son más punitivas y, por otro lado, son menos punitivas. Entonces, te das cuenta que no hay una ideología atrás realmente sobre temas criminológicos, de política criminal, sino que simplemente es, vamos por un lado, metiendo lo que nos interesa. Y veamos las que son más punitivas, porque aumentar el incremento, aumentar las penas en algunos delitos, secuestro, secuestro extorsivo, narcotráfico, etcétera. ¿Es la solución aumentar penas? Mira, del cálculo que yo hice, existen 19 tipos penales que se aumentan las penas, las penas privativas de libertad y excesivamente. Por ejemplo, el secuestro, con la reforma te plantea de 26 a 30 años, de lo que antes era de 22 a 26 años. Tienes, por ejemplo, la extorsión que te sube de 5 a 7, 7 a 10, 10 a 3, dependiendo un poco de las causales o de las circunstancias de cada tipo penal, o del tipo penal como tal, que te llega, imagínate una extorsión, a equipararte casi con un homicidio. El homicidio tiene una pena privativa de libertad de 10 a 13 años y la extorsión te están poniendo de 10 a 13, incluso más. Entonces, tienes 19 tipos penales que te aumentan la pena, ¿sí? Que ya ha venido esto desde hace mucho tiempo. Desde el 2014, que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, han sufrido, hasta el año 2022, más de 69 reformas penales. ¿Qué significaría esto? Que si la lógica es, yo aumento las penas porque esto actúa como prevención general, es decir, el delincuente ve que hay más penas y va a decir, yo ya no cometo más delitos, entonces nuestros índices de población penitenciaria deberían ser menores. Y desde el año 2009 hasta el 2022 se ha cuadriplicado, casi se ha cuadriplicado la población penitenciaria. Entonces no es por ahí. Entonces no va por ahí. Ok, yo decía, bueno, a veces hay que ser mano dura con ciertas cosas. Hay que retomar la institucionalidad de las cárceles. No es posible que las bandas, que los delincuentes tengan lo que tengan en las cárceles, ¿sí? Hay que ser mano dura en eso. Pero esto no ha sido una solución, el reformar de esta manera. Ahora, el tema aquí también es que hay algunas reformas que están presentadas en la consulta popular que vamos a votarla el 21 de abril. Sí, hay unas dos o tres preguntas que se repiten. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el tema de que Fuerzas Armadas puedan estar en corredores para control de armas, para llegar a un centro penitenciario. Esa era una de las preguntas de la consulta popular. Hay unas dos o más, dos preguntas más que sí se repiten con la consulta popular, lo cual se dijo desde el principio. Las preguntas, algunas o la gran mayoría de preguntas de la consulta popular que propone el presidente actual, no eran necesarias llevarlas por consulta popular, sino como lo están haciendo, por reforma. ¿Qué pasa si se aprueban las reformas y la consulta gana el no? Tendríamos... Ya no habría reformas. Exactamente, no habría reformas. Sería un caos jurídico. Y si se aprueban las preguntas y gana el sí, no pasa nada. Y si no se aprueban las preguntas y gana el sí, sí se aprueban. Sería un caos jurídico y ese es el problema cuando quieres llevar a consultas populares que cuestan además muchísimo dinero al Estado, cosas que puedes pasar por reformas... Bueno, en este momento eso es lo que hay. Es lo que hay. Ya estamos ahí. Por eso al gobierno a lo mejor no le conviene a votar en favor de estas. Otro tema más que tiene que ver con la penalización de la propagación de enfermedades infectocontagiosas. Sí, ese es un nuevo tipo penal que están proponiendo. Sin embargo, habría que analizarlo a profundidad porque el artículo 152 que habla de lesiones, en el numeral 5 ya te establece que la persona que lesione a otra en la que le contagie de enfermedades de transmisión sexual tendrá una pena de 5 a 7 años. Este nuevo tipo penal te dice cuando la persona de manera que conozca que tiene la enfermedad, transmita la enfermedad, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, mira que aquí tienes una lógica de que están aumentando las penas. Sin embargo, en este tipo penal en concreto te bajan la pena. Aun cuando ya el 152 te habla de que si es que una persona contagia a otra ya está sancionable. Entonces, es sancionado. Entonces, habría que revisar si es que tiene otra intención este tipo penal. Además, hay que ver si es que la persona... Puedes tú saber que estás con una infección, pero también hay que analizar si la persona conoce cómo se transmite esa infección, ¿no es cierto? No habrá que ver el nivel de conocimiento de las personas. Es una discusión que también hay que traer a expertos en biología, en microorganismos para entender bien esta... Ok, en total son 86 reformas. No se deben aprobar todas, se deben aprobar la mayoría, ¿o qué? Hay algunas muy buenas, ¿no? Que sí vale destacar. Por ejemplo, por fin se incorpora al Código Orgánico Integral Penal el tema del doble conforme que fue analizado por la Corte Constitucional y se estableció la necesidad del recurso de doble conforme. Hay un tema muy interesante que no se ha discutido, es el tema del archivo de la investigación previa. En teoría, una investigación previa podría estar abierta de uno a dos años y esto a veces está ahí, hasta a veces opera la prescripción siempre. Ahora hay la posibilidad de que transcurrido este tiempo, el fiscal tiene la obligación de solicitar el archivo y sin embargo, si no lo hace, el procesado, perdón, el sospechoso puede también pedirle al juez el archivo de la causa.